El escribió con frases largas, siempre. Jules Renard decía que la crema del estilo era la frase corta. O sea que uno, si domina la frase corta, enfática y elocuente, domina todos los demás. Él no tenía eso. ¿Legó escuela? Sí, pero un poco sesgado. Y por ejemplo, si pudiéramos hacer un chímil con escritores de la talla internacional, por ejemplo, Miloso, que es polano. ¿Podríamos pensar que es el más cosmopolita de nuestros escritores? Es decir, que su literatura trascienda lo local, sino que sea una literatura universal, mundial. Pues no sé, mira, su favor se tradujo al francés, lo tradujo, lo publicó a Limar, y pues no se vendieron con guía libros. En España no tuvo ninguna repercusión, esto lo sé por mis viajes. Sí, yo conozco a las editas. En Alemania tampoco, yo estuve con él en Alemania en 92, y pues los editores como que no se movían. Pero también hay algo que pasa. Están en Europa, por ejemplo, a los escritores nos ven como folclóricos. O sea, creen que somos representantes o depositarios de un folclor, que tenemos que estar reciclando todo el tiempo. Entonces, Elizondo se escapaba a todos estos casilleros. No se le puede clasificar ni como cosmopolita, ni como provinciano, ni como nacionalista. Escapa a todos los adjetivos, incluso ni como vanguardista. Sucede para sí mismo. Sí, es un caso, es un escritor inclasificado. Es un caso único y irrepetible. No creo que pueda haber muchos horizontes. Yo creo, lo signo como un escritor obsesivo, que aportó mucho a la literatura, que en términos estrictamente de lenguaje y de estilo, abrió muchas vertientes para la literatura posterior. Pero ya, digamos, ubicarlo en un, así como en un casilleo, adjudicarle un mote específico y determinista, me parece muy injusto para él. Y es justamente como no se le va a poder leer. Cuando uno determina ese escritor es de la Revolución, y este escritor es del Norte, y este escritor es del Sur, y este escritor es, etcétera. O sea, estos motes, claro, para comodidad pedagógica son muy buenos. O sea, uno puede valerse de ellos. Pero en el caso de Lizón, si yo diera clase sobre la obra de Lizón, lo primero que tendría que percatarme es que no pide ninguna clasificación y que no lo pude ubicar, que no haya dos escritores igual que él. Tal vez el que más se le acerque es Juan Vicente Melo, pero todavía una distancia muy, pues bastante proporcional, ¿no? ¿Hay alguna anécdota, maestro Daniel Sada? Sí, cuando yo estuve en el centro, cuando empezó a leer mis cosas, una de las cosas que me dijo, mire, a él lo que le llamaba mucho la atención era mi manejo del lenguaje. No le importaba en absoluto lo que estuviera pasando, cosa que a Rulfo sí. Rulfo era muy fijado en la construcción anecdótica, los personajes, las situaciones. Y Lizón no dice, a mí lo que me interesa es el nivel del lenguaje, la situación del lenguaje. Entonces, bueno, como alumno yo tuve que hacer una mezcla, ¿no? Entre contar historias, como lo exigía Rulfo, y la situación del lenguaje. Entonces, con un trazo. O sea, esta amalgama, ¿no? Entre las dos cosas. Pero Lizón no, cuando leía el libro, yo me lo decía, no tanto le interesaba la historia, sino lo que le interesaba era el punto de vista. Luego la estructura de la novela y finalmente el tema. Ya era lo último. El tema podía ser cualquiera. Uno podía estar hablando de una maceta o de la historia del imperio chino, o de la dinastía Min, ¿no? Y no pasaba nada, ¿no? O sea, él no se guiaba por, sino por la capacidad del autor para, digamos, proyectar un mundo, fuera el que fuera, que se expandiera y que al mismo tiempo fuera como una especie de monada de lágrimas, que es un mecanismo autónomo que no se rige por otras cosas exteriores, sino por sí mismo, ¿no? Un mecanismo de relojería, ¿no? Que no depende de nada más que de sí mismo, ¿no? ¿Y de esas historias legendarias de las correrías, de las borracheras, hay alguna? Esa etapa ya no la conocía. Jamás. Eso me contaban que había demasiados desmanes, ¿no? En su juventud. Fue una generación que se caracterizó por sus desmanes, pero fue en los años 60, o sea, cuando ellos empezaban, que estaban muy jóvenes, que todavía no habían escrito sus obras, ¿no? Ya cuando empezaron a escribir en serio, pues se fueron separando. Se diluyeron. Sí, se diluyeron. ¿Alguna frase para definirlo o para no definirlo? ¿Como persona, como escritor, como amo? Pues yo pienso que... que era un apasionado, una pasión así, la pasión desbordada por cosas no en concreto. Digo, si acaso, eso podría ser una definición, ¿no? No le interesaba, por ejemplo, nunca hablaba de política. Nunca hablaba de otras cosas que no estuvieran de una u otra forma ligadas con la literatura. O sea, el cine es una visión literaria del cine, de la pintura. O sea, todo es circunscrito a la literatura. Y podría ser cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, sí. Incluso el deporte, pero mientras estuviera ligado con la literatura. Y la literatura no como un efecto terrenal, sino como algo que tal vez sea muy exagerado decirlo, algo más artístico, algo menos de este mundo, algo que rosa más con la divinidad. Menos instantáneo. Por ejemplo, todas estas cosas que hacían de jóvenes no están reflejadas en su obra. La vida era una... la vida puede ser una molienda de cosas, pero la literatura es otra cosa. Entonces, no tiene por qué estar contaminada una cosa con la otra de acuerdo a la... digamos, a las reglas, A las leyes elizondianas, ¿no? O sea, no, no, no. Él podría hablar de ciertas cosas, pero en tanto fuesen obsesiones y temas que realmente tuvieran una expansión literal y artística. cuando pienso en la figura elizondro, veo una mezcla entre el artista e intelectual que casi nunca se da eso. Generalmente, son intelectuales o son artistas, ¿no? Hace artistas, poetas, gente muy sensible que hace cosas. Pero yo creo que el artista es un grado superior a la intelectual. Ya lo artístico ya no es tan de este mundo, ¿no? Ya pertenece a otra... otra... Otra esmosfera que es mitológica. Ya es mitológico. Y creo que eso no tenía mucho de eso. Yo no... Hacer intelectual que hablar de todos los temas así como... si fuera un oráculo. Pues no. O sea, él iludió muchos temas que desconocía completamente y que además no le interesaban. Se supone que un intelectual puede hablar con propiedad de todos los temas. Entonces, a mí me parece muy sospechoso, ¿no? Porque pues uno no es un oráculo. Los periodistas. Hay cosas... Hay cosas... Hay cosas que desconozco completamente y de las cuales no tengo ninguna opinión. Y lo cual es muy buena. Sí. Y así el elizondo. O sea, el elizondo mientras tuviera algo relacionado con el arte. O sea, yo sí lo considero... que no hay un oáculo.